¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí en otro juego de Roblox, estamos en temática ya de Halloween chicos y chicas Y bueno, estamos aquí y vamos a conseguir caramelos, porque recordad que en Halloween lo importante es que nosotros podamos conseguir caramelos si somos niños El de truco y trato, sé que... a ver, vale, vendemos, sé que he estado tiempo sin subir nada al canal, pero es simplemente... ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué me dices? Ok, tengo 410, esto lo acabo de empezar ahora, la verdad es que han sido bastante amables con este juego Cuando hemos empezado... no me los vayas a quitar, por favor, por favor no me los quites Vale, estos van de uno en uno, ok, estamos ya en el mes de octubre, yo de verdad, perdonadme que haya... Que haya estado tanto tiempo sin subir al canal, pero es que era por... un poquito por fuerza mayor, ¿vale? Que he estado sin internet, lo que ha pasado es que me he mudado y chicos, pues... He hecho bastante presión, la verdad, para que me pudieran poner el internet lo más pronto posible He tardado... pues... un poquito más... creo que he tardado 20 días en poder... en poder tener internet, de verdad Yo me lo he tomado como si fuera unas pequeñas vacaciones, porque si no es que me veo que... que no, que yo me desesperaba Porque yo... yo tenía vídeos subidos, bueno, tengo vídeos subidos Y ha sido... pues eso lo que ha pasado Que no he podido subir, porque sí, había sitios donde subir, pero... no No, vale, mira Quiero que voy a comprar esta mochila Vale, ya tenemos 30, ahora nos hemos quedado pobres Vale, hemos comprado otra mochila Y vamos a ir, pues, reuniendo cositas y así hablo también con vosotros Sabéis que este canal voy a subir vídeos los jueves... bueno, los martes y los jueves En un principio, después si... si veo que tengo más tiempo Porque el esto de que me he mudado es simplemente también porque he hecho otra etapa de mi vida Que la tenía que hacer, chicos y chicas, la tenía que hacer sí o sí Y... y es que... lo que pasa es que también tenía que quitarme el internet De donde yo estaba súper cómoda Y pues ha pasado, pues eso, que no... que no tenía el internet donde estaba antes Vale, quiero ver esto de lo de las colecciones ¿Cuántos son? 300, vale Pues bueno, chicos y chicas, yo espero que estéis bien Somos... en estos momentos Cuando estoy realizando el vídeo Somos 40 personitas aquí en este canal De verdad, muchísimas gracias por la confianza No sabéis lo que os agradezco y lo que habéis aguantado Porque hemos estado casi 20 días sin poder subir vídeo Y a mí... si a mí se me ha sido... yo he... a ver, tengo mi otro canal principal Ya lo sabéis El de... el de los sims y que también estoy subiendo a Anakés Y el secreto de Henry allí Pues... es que se nota, se nota bastante la diferencia Porque... yo antes estaba acostumbrada a... bueno, estoy acostumbrada A... a subiros vídeos todos los días Y este canal, pues... era también personal mío Porque quería también subiros Roblox Y yo digo, a ver, si le subo Roblox en el canal principal Pues... como que voy a ir un poco... Eh... muy... muy justa, vamos Que no tengo horario Y claro, eso tampoco quería yo Roblox es un juego que yo juego siempre Últimamente no he jugado precisamente por eso, chicos Por el problema de que no tenía internet Pero ya volvemos ya a la normalidad Y yo espero de verdad no fallar más Y seguir para adelante con todo Con todo el plan que tenemos Así que quería dar las gracias a las 40 personitas Que estáis suscritas ahora en el canal Que son mis Nailoves queridos De verdad, muchísimas gracias Sois fantásticos Es que no tengo palabras para expresaros el agradecimiento Y nada, estamos aquí con truco o trato Ya lo sabéis Se acerca Halloween Y a mí, la verdad, me encanta A ver, yo quiero un poquito más Así que voy a hacer un pequeño corte Ay, 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 que se me escapan los caramelos Por favor Oye, en vuestros países celebráis de verdad Bueno, de verdad Celebráis truco o trato Porque aquí en España A ver, sí que en algunos sitios Sí que se hace más Y en otros, pues menos Por ejemplo Yo donde vivía antes Pues como que... Que no Vale Había, sí, había actividades Pero no era lo mismo Sé que en Estados Unidos, por ejemplo Allí hacen, pues... A la gente Haciéndolo de truco o trato No sé si en vuestras ciudades Pueblos Lo hacéis Y me gustaría, pues, también saberlo Ya estamos Estamos bastante Bastante ya acostumbrados Yo lo que suelo hacer Un plan Es reunirme con amigos Y, pues, precisamente Pues, pasar Halloween juntos Siempre hacemos alguna pizza O cualquier cosa Realmente no sé Y vemos, pues, por supuesto Una peli de miedo Este año No sé qué peli vamos a ver Os lo digo así No sé qué pelis Decidme en los comentarios Algunas recomendaciones De películas de terror Para ver con mis amigos Ay, por favor Por favor, chicos Que no sea mucho de miedo A ver A ver Que sea de miedo, ¿vale? Pero tampoco Os paséis mucho Que si no Yo me cago por la pata abajo Vamos Que no duermo Y tengo que Tengo que hacer Con las luces encendidas Por vuestra culpa Así que, por favor Que no caiga Bajo vuestras conciencias Yo estoy aquí Con los caramelos Que la verdad Es que voy un poco lenta Así que Yo creo que A ver ¿Cuánto era? A ver Vamos a recoger estos Mira, podemos también Ah, qué guay Me gusta, me gusta La primera vez que veo este mapa Lo sabéis Creo que lo he dicho anteriormente Pero, bueno Si no Si no Perdonadme Si lo he repetido otra vez Ahí La verdad es que Roblox Es muy entretenido Y me podéis dejar Incluso Comentarios A ver Creo que es Este A ver 300 No, no Este no era Era el otro Uf, uf, uf Cuanta gente aquí Por favor A ver Este Capacidad Cuatro No A ver ¿Cuál era? Este No era Es este Ah, vale Es este Sí Vale Aquí nos dan Dos Vale Son 300 Venga Vamos a ver Vamos a ver Si logramos Conseguir todo Y ¿Por qué aquí no me sale? Antes me ha salido Pero Ahora no No lo entiendo No tengo Robux Yo creo que en un futuro A ver También la vestimenta Es Un poco De De la de los Principiantes Pero si de verdad Os gusta Yo Os prometo Llegamos Más de Llegamos a los Mil Suscriptores Ya me voy a plantear Ya Hacerme un cambio De look Pero un cambio De look Sinceramente Con Robux Y yo Es que Quiero Muchísimas Cosas Ya Quiero Bueno Ya Cuando podamos Chicos Me gustaría También Pues en un futuro Poder regalar Incluso hasta Robux Y incluso Hacer directos Sabéis que En mi canal Principal Tengo también Twitch Que me gustaría Hacer directos Pero sinceramente También me estoy Pensando En hacer directos Aquí en la Plataforma Del propio Youtube Así que Dejadme en los Comentarios Estoy a puntito A puntito Ya Sé que Los que me conocéis Ya bastante Que me seguís Ya de De hace tiempo Sabéis que Estoy a puntito A puntito De comprarme Un ordenador Bueno Ya A ver Este es bueno Chicos Pero Digamos Como mejor Vale Para poder Hacer los Directos Así que Se acerca Para poder Hacer directos Así que Estad Atentos También A este Canal No dudéis En suscribiros Y también Seguidme En mis Redes Sociales Que habrán Aparecido Y si no Sabéis Que están En la Cajita De Información Para Estar Al tanto Siempre Porque Tengo tanto Instagram Y Twitter Y siempre 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 Subo Todas Las Novedades Incluso Antes Algún Spoiler Alguna Cosita Siempre Lo Lo Subo Y Para que Todos Estamos Atentos Al Canal Y Podamos Divertirnos Todos Juntos Así que Mi Meta Es En Por lo Menos Dos Tres Meses Ponle Tres Meses Ponerle Tres Chicos Vamos A Hacer Directos Uy Aquí estoy Porque ahora estoy cogiendo dos Estoy cogiendo ahora dos Doscientos ochenta Vale Venga chicos Que nos queda nada Y porque no puedo correr A ver A ver Porque no puedo correr Yo Uy Vamos a meter esto Ahora cojo dos Que raro Te escogí a uno Chicos O será que De tanto hablar con vosotros Me lo estoy pasando Tan Pipa Que Que se me está pasando Se me ha pasado Súper rápido Vale Dieciocho Diecinue No 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 Estoy cogiendo uno A ver Y porque estaba cogiendo ahí dos No lo entiendo Uno Uno Es que es un bug Uno Estoy cogiendo uno Era un bug Seguro ¿Verdad? A ver Candy Aquí Ok Quiero Este Ok Ya lo tenemos Y me lleva aquí Guess Vale ¿Y qué va a pasar? Me acaba de dar Más dinero Si chicos Me acaba de dar más Vale Aquí vamos a coger dos Ahora sí Ahora sí que sí Dos De dos en dos Vale Pues esperas un momentito Vamos a ver Vamos a coger Todos estos Y A ver Dos Dos y dos Aquí vamos Dos Y aquí Vale Lo vendemos Vamos a ver Quiero este primero Aquí Trescientos Ya lo tenemos Este es Mil Vale Y aquí Va Porque si son de dos en dos Veinticinco En serio Mil También A ver Espérate un momento Que creo que he salido muy deprisa A ver Ahí Ahí Cuatrocientos Ah vale No es que este ya lo tengo Vale Ok Vale Pues chicos Vamos a ver ¿Por qué de ese tipo está corriendo? Yo no puedo correr ¿Por qué? Dos Cuatro Sé contar Por lo menos sé contar De dos en dos Un poquito Vale Amigo También podemos comprar Esto ¿Esto es con Robux? ¿O con qué es esto? No Yo creo que es Con Yo creo que es Con el juego Este Vale Nosotros estamos aquí De dos en dos Ahora Bien Me gusta Bastante A ver si podemos hacerlo Si no Lo dejamos para el siguiente Vale Espérate un momentito Vamos a comprobarlo Ya vamos a llevar los quince minutitos Y yo creo que este Nos sirve bien Para retomar Todo Bien Yo la verdad Es que Me lo paso muy bien Con vosotros Sois geniales Y este es Cogemos Cagamelos Me encanta Esto es un Tycoon de estos De De ir a coger Pero bueno Vamos a ver Seguimos cogiendo Más caramelitos Diecinueve Veinte Venga A ver Pero ¿Por qué no puedo correr? Ah bueno Me podéis seguir Soy Sabéis que soy Naidalog Toda junta Me podéis seguir Por Roblox Y así Podemos jugar Todos juntos Vale Creo que lo voy a dejar Ya por aquí Este juego Si Lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Aquí estoy Yo Me he venido Para quedarme Chicos y chicas Ya hemos cogido Caramelos Vamos a seguir Cogiendo caramelos Otro día Pero ahora mismo Lo vamos a dejar Por aquí Así que Lo he dicho Chicos Las redes sociales Estarán apareciendo En pantalla Para que estar Atentos Siempre Al canal Siempre lo hacemos Los martes Y los jueves En un principio Puede ser que pongamos Más Pero eso ya depende De vosotros Y también Los que seáis Somos en estos momentos Cuarenta Night Lovers En el canal De verdad Muchísimas gracias Espero que seamos más Para poder jugar más Entre todos Sabéis que tengo Mi canal principal Que está también En la cajita De información Y ahora sí que sí Me despido de todos Vosotros con un Chao Chao